Que hay amor, que hay una vida real Sin rumbo por el río, entre sus peros Y una canción fiel y mar Que da gasta María Al querer de Bárbaro María es la alegría, es la unía Que te dio el sol Conoció a ese hombre en una noche De viño verde y calor Y entre Bárbaro y Juan Paco Una buena redacción que atornó el corazón Y en la playa de Isla Se vendieron los dos Donde rompe la ola De sus locos y se enfríó María, la juventud es la unía Que el amor me atrapó Y ayer me atrapó Con la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!